La vidente cubana Moni Vidente da sus predicciones en el programa de televisión hoy, y sorprende al revelar que un meteorito caerá en la Tierra, en los próximos meses. La famosa vidente habló de diferentes temas, entre ellos destacó la caída de un meteorito el próximo año, 2019. Como ya es costumbre, la astróloga Moni Vidente, realizó sus predicciones de la semana en el programa hoy e impactó con asombrosa visión. De acuerdo a lo que Vidente dijo en la ruleta esotérica, en hoy, caerá un meteorito, el cuerpo celeste caerá en una zona nevada a mediados de agosto o septiembre que provocará un frío sin antecedentes, comentó. Por otro lado, también hizo público que el cantante Justin Bieber será papá en pocos meses. Hayley Baldwin, su esposa, ya está embarazada, asegura Moni. Sin temor a equivocarse, Moni Vidente da la noticia en hoy, al lado de Galilea Montijo y Raúl Araiza. La vidente señala que 2019 será el año de muchos alumbramientos en el mundo del espectáculo nacional e internacional. La esposa de Justin Bieber está embarazada. Tendrán una niña, asegura Moni Vidente. Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin ya están casados, y ambos difundieron la noticia a través de sus cuentas en Instagram, donde ella ahora usa el apellido de su marido, y él se refiere a ella como su esposa. Según reporte de la agencia F, la pareja se comprometió el pasado julio, durante unas vacaciones en las Bahamas, y desde septiembre se regó como pólvora que se habían casado en la oficina de registro civil de Nueva York, donde se había visto a los enamorados. Baldwin, de 21 años, se encargó entonces de desmentir la noticia. Bieber comenzó a salir con Baldwin luego de terminar su relación con la cantante Selena Gómez. La modelo cambió su nombre en Instagram, ahora aparece como Hailey Rode Bieber, lo que también incluyó en su biografía, Bieber, de 24 años, subió una foto de ambos, sonrientes y tomado de la mano en una calle, acompañada de mi esposa es increíble. En esta nota.